¡Cumbia del Africano! ¡Cumbia del Africano! ¿Qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿O no será que quiere otro parte, no? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita. La 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 Ay, mamá, yo me acuerdo tranquila, me arrojo pie de cabeza y el negro me destapa. Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que busca el negro. Ay, mamá, ¿qué será lo que es con el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Para México y todo el mundo con la sonora de la pizza. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Vamos con la chile!